Julián Cháver para el noticiero, te escuchamos, adelante. Hola Juli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Acaba de terminar la presentación de Mendoza Activa 3. Bueno, el ministro fue muy claro, nos va a dar algunas precisiones. Ministro de Economía y Energía, Enrique Baquí, a quien saludo. Muchos colegas que se van a sumar a esta nota. Bueno, lo más interesante para un vivo de noticiero, cortito como pata de chancho, de Mendoza Activa 3. Mendoza Activa 3 va a tener un presupuesto público de 20.000 millones de pesos para reintegrarle a quien invierta en la provincia, como ha sido con el programa nuestro, que es hasta el 40% en general de la inversión hecha, con lo cual se estima una inversión de aproximadamente 65.000 millones de pesos. Y va a haber, si querés, como temas nuevos, uno, que incorporamos un incentivo extra muy fuerte al que genera empleo, que si generás empleo en lugar de cobrar el 40% de reintegro provincial, puedes cobrar hasta el 50%, dependiendo de cuántos empleados nuevos tengas. Y después estamos incorporando a las líneas que se conocen otras dos líneas, una que está vinculada a los clubes, a todos los clubes de la provincia, que se incrementarán los subsidios que se entregan desde la Subsecretaría de Deporte hoy, se van a ampliar, y a su vez se les va a otorgar un crédito a los clubes que quieran, de hasta 5 millones de pesos, a pagar en 48 meses a una tasa fija del 12%, para que todos los clubes de la provincia puedan tener una mejora en su infraestructura social o deportiva, que es algo que hemos trabajado con la Ministra Nadal y con Federico Chapeta. Y después otra línea que nos pidieron algunos intendentes, que incorporemos que es para aquellas comunas que quieran hacer una infraestructura vinculada con la economía, vinculada con turismo, con los centros comerciales, con los parques tecnológicos, etcétera, etcétera, la provincia a los municipios les dará el 50% del presupuesto que tengan, esas obras que estén vinculadas con la economía. Te diría que esa es la síntesis, me sale más rápido, no sé si me perdí algo. No, estuvo bastante bien. Habló de la macroeconomía y de cómo lo que pasa en la Nación nos afecta a nosotros, y yo tengo que preguntarle por esta inflación que no para de crecer y que a los mendocinos es lo que más le preocupa. Y también tuvo unas palabras, es decir, por un lado, o a nivel nacional, planes contra empleo genuino o esta búsqueda de empleo genuino del gobierno provincial. Primero, un punto que se me olvidó antes, que me parece muy importante, que un colega tuyo me lo preguntó recién, que todos los que participaron en el Mendoza Activa 1, Mendoza Activa 2, pueden participar nuevamente en el Mendoza Activa 3. Segundo, tu pregunta. Bueno, aparte para Mendoza y para todas las economías con plazos de inversión largo, el impacto que la inflación tiene es muy superior a la que puede tener en la pampa húmeda. La pampa húmeda vos intentás ver si plantás soja, trigo o algo parecido, cuáles son tus costos y a qué precio podés vender en los próximos seis meses. Si venís acá y querés hacer cualquier actividad que tenga que ver con Mendoza, fruticultura, vitivinicultura, turismo, etc., vos tenés que ver de acá no a seis meses, sino a cinco años, seis años, y es mucho más difícil saber cuáles van a ser tus costos en cinco años y mucho más a qué precio podés vender en cinco años. Entonces, el impacto que la inflación tiene en economía como la nuestra es muy superior al promedio del país. Por eso a los mendocinos nos impacta mucho más todos estos planes platita que lo único que terminen haciendo es que la inflación crezca, comparado a si tuviéramos una economía estable, que es lo que nos conviene a todo el país, pero a los mendocinos en particular, más allá que para todo el país el problema social vinculado con la pobreza es la misma, un impacto extra. Ese es el punto que estamos marcando. Entonces, por ende, es que por la indicación del gobernador, todos los programas que hacemos es como hacemos para que eso se mitigue e intentar que los mendocinos, si querés, entre comillas, no es que se olviden, pero que se animen a invertir igual aún con todo este problema que la macro detalle. Y segundo, que los planes sociales, te diría dos puntos. Uno, que general, que los planes lo que terminan produciendo es que cada vez la necesidad de tener más planes, por ende, que los impuestos que se pagan al gobierno nacional sean cada vez mayores, que a su vez te hace que la actividad económica sea cada vez menor. Y como no te alcanza con eso, o se incremente la deuda, como pasó con los últimos tres presidentes, con Cristina Fernández, con Macri y ahora con Fernández, los tres presidentes te incrementan la deuda pública y a la vez te emiten cada vez más dinero para financiar esos planes. Y que la única política social clara que vos tenés en el corto plazo está vinculado con generar empleo. Y para generar empleo te hacen falta tener pymes y tener políticas de empleo. En la parte de las pymes fue lo que charlamos recién, como hacíamos con el Mendoza Activa. Y la parte de empleo, para los que no lo conocen, tenemos un programa en la provincia que a la empresa que genera un empleo en blanco nuevo se la subsidia con el equivalente de un salario mínimo vital y móvil hasta siete meses. Un salario mínimo hoy aproximadamente 30 mil pesos se le entrega a esa pyme que genera un empleo más, se le entrega 30 mil pesos por cada empleado nuevo. Empezamos hace aproximadamente tres meses con este programa y que íbamos hasta mi presentación por 790 personas que habían conseguido trabajo. Me dijeron al oído cuando presenté que ya íbamos por 803 personas que consiguieron trabajo. Y en esta primera etapa tenemos presupuesto para subsidiar a las pymes que generen empleo por 3.500 personas. Y creo que las políticas tienen que estar focalizadas y nosotros no tenemos los instrumentos para poder combatir la inflación, ni las restricciones de dólares que tenemos con todos los problemas que vos sabés, con la ganadería que no le permiten que exporten, con los que usan frascos que tienen problemas para conseguir su botella, su frasco, su vidrio. Bueno, esos son problemas, nosotros podemos ver algo, pero son estrictamente nacionales. La última parte agradeciendo a los colegas. Estema Vidrio lo nombró y sé que había algunas novedades porque es una situación bastante compleja en la provincia de Mendoza. Bueno, hasta hoy lo que tenemos es que hemos llegado a un acuerdo con una empresa que produce botellas para vinos, que nos va a entregar un millón y medio de botellas para que se las vendamos a los pequeños productores de vino, que son los que han quedado afuera. Y estamos importando ya un millón y medio de botellas más, aún cuando todavía no tengamos respuesta del gobierno nacional por los impuestos nacionales, porque la necesidad de botella es hoy. tenemos pedidos por 14 millones de botellas más, aparte de estas tres que te dije. Seguimos esperando que el gobierno nacional nos permita importarlas sin impuestos porque nos cargan el costo hasta un 33% más de lo que vale cada botella. Y por otro lado estamos comenzando también a ver si importamos frasco, botella para aceite de oliva, etcétera, porque también hay faltante y no se encuentra acá cómo producirlas. Hasta acá el ministro que sigue atendiendo a algunos colegas, ministro de Economía y Energía, Enrique Baquie, hablando de Mendoza Activa y sobre todo el tema del vidrio, que va camino a solucionarse lentamente, porque están hablando de 3 millones de botellas y el déficit son de 15 millones, pero bueno, va camino a solucionarse.